Más de 6.000 años antes de Cristo, de forma accidental, nacía una bebida que cambiaría el rumbo de la historia. Bienvenidos a Olvier TV, el programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar. Hoy estamos de festejo. Cerramos el 2019 celebrando 300 programas y 10 años junto a la cerveza artesanal independiente. Vamos a compartir la primera parte. Empezamos a hacer cerveza de una forma muy, muy casera. Este año se cumplen 20 años de la primera producción de cerveza, allá por Laguna del Trego, en el año 89. Es importante porque a veces uno cree que hace bien. Acá vinimos con nuestra Múnich, que es una cerveza alemana, rubia. Cervezas de Les, son cervezas que hago para consumo propio. Bueno, para lograr esto es una gran fiesta. Viste que es una fiesta familiar. Gracias por acompañarnos en todos los eventos cerveceros, como siempre. Sí, sí, la verdad que estamos acá presentando hoy la de Fripeitor, una cerveza que hicimos en colaboración. Cuando veíamos una persona pensábamos que era un cervecero y en realidad no era así. Nosotros veíamos cerveceros por todos lados. Acá en Meridiano V presentando en sociedad a la Black IPA. Usando únicamente cebada argentina. También utilizamos lúpulo argentino. A Buller, a conocer nuestra fábrica. Más que un comercio, es una modalidad de vida, ¿no? El placer de escucharte acá cantando. Mi gran dar. En Illinois, por una compañía llamada Goose Island Beer Company, que ahora es una compañía muy famosa en los Estados Unidos. Revolución de Mayo, Revolución Cervecera. ¿Se sabe que es lo difícil ahora? Deseo, ganó, felicidad, ganó. La verdad que más feliz no podemos estar. Muy exigentes con nosotros mismos. Y entonces siempre nos vamos a poner algún mojón. Esto que estamos viendo acá, este día maravilloso, es la realización de un sueño que lleva un año de trabajo. Es un revolucionario también de todo esto. Gracias por hacernos participar del debut de Old Beer. Es un honor y, bueno, como siempre, un gusto recibirlos. Es un olor. Sí, es fantástico, ¿no? Así que esta es la sala donde agimos todo nuestro estilo de barro de barro de barro de barro. Trabajando, apostando, invirtiendo para lograr que el Kraken sea un producto genuino. Pilo, si bien fue uno de los más populares en Bélgica, estuvo a punto de desaparecer hacia el 1800, hacia el fin de 1800. ¿Dónde seguimos, Emilio? Vamos a hacer unos palitos de cordero. Es como un juego de palabras y es un estilo típico irlandés. Veía que en todos lados había una movida cervecera muy amplia y que Balcarce no estaba difundida. No encontrar esa cerveza en Chile y yo creo que la gran diferencia o lo que más me preocupo yo de mi cerveza es que traten de ser lo más tomables posible. La cerveza que me llevó a esa cerveza fue una Irish Red Ale. Sí, sí, sí. Había empezado yo en el 2010, a finales del 2010. Bueno, yo hago cerveza en mi casa desde hace 15 años. La asociación existe desde el 2008. Están viviendo y sintiendo más allá de estar permitiendo que la canilla no se cierre porque no paró de servir desde que se abrió. La han llamado la non-stop tipa. Rubias, muchas rojas, la verdad que hemos probado y las calidades excelentes. Su complejidad, sus estilos permiten gran variedad de platos complejos. Y los cerveza que ayudan a los jueces a convertir en los jueces. Es genial, es muy divertido. Tienes una comunidad de cerveza increíble. En 1978. Ha sido un tiempo, hemos estado haciendo esto por un tiempo. Bueno, hoy las dos charlas de cierre, tanto la de Gary como la de Chris, fueron así como una sacudida de cierre. Le tiene que dar lo mejor porque gente que hace muchos kilómetros invierte sus pocos pesos que tiene. Hemos creado nuestra propia casa. Sí, después de recorrer un camino con la cerveza. Una vez que digamos, bueno, está en el punto justo que queremos nosotros, se van a embotellar y van a ir saliendo año a año. Súper, súper limitada de barricas que tuvieron bourbon, tuvieron whisky anteriormente. Muy bien dijiste, estamos en el octavo festival. Ya hemos pasado desde el año 2008 que estamos dando vuelta por todo el país. El nivel, el nivel, siempre el nivel. La baja cantidad de muestras con poca, o sea, con contaminación, casi no hubieron. La verdad que el premio es algo que yo no esperaba. La entidad, a lo que más me gusta, que es las cipas. De a poquito fuimos implementando de nuevo. A charlar un poquito esta cerveza que tienen en Canilla, acá en Antares. Una peroría ambulante, la peroría se llamaba Amor y Locura. La birra se llamaba La Mimosa de los Andes. Cuando estaba en Mendoza, empecé a armarme mis equipos de producción. Gracias por venir a la cena con nosotros y gracias por pasar la semana. ¿Están ahí? Vamos a mover esto. Acabamos de hacer las IPAs, las IPAs, como más buenas, más frescas de Estados Unidos. Esto es Palo Santo. Este es el responsable de las notas a madera que tiene esta cerveza, ¿sí? Bueno, ya sabes, es genial ver a tantos bebistas argentinos aquí. Sé que tienes una escena de cerveza explotante. Concedimos un local y si armamos una sola fábrica y si no ponemos todos juntos. Vamos a mover esto. Vamos a mover esto. Mi objetivo al hacer un congreso de lúpulo Es que sea gratuito Contamos con apoyo municipal, provincial y nacional Este evento me demostró de vuelta Que la camaradería cervecera existe Y está más presente que nunca Hofsteiner y Fermentis Que brindaron un apoyo clave Enviando oradores desde el exterior Hay que inscribir a 700 personas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fermentis.com Frio Beer Chillers y torpedos Micro y macro cervecerías Asesoramiento profesional Instalación www.friobeer.com.ar No, es el tres pico, parate en punta de pie Lúpulos andinos Lúpulos andinos Organizadores del Congreso de Lúpulo ¡Hopsteiner! ¡Hopsteiner! Fundada en 1845 Líder mundial en la industria del lúpulo Calidad, sostenibilidad e innovación de nuevas variedades y productos de lúpulo Contacte a nuestro equipo de ventas y encuentre el producto indicado para su próxima gran cerveza ¡Hopsteiner! Líder mundial en la industria del lúpulo Víder mundial en la industria del lúpulo Píramasarte, desarmadero bar en la esquina de Gorriti y La Valleja. Sudamericana de Filtrado, Sociedad Anónima. Alta calidad, máxima eficiencia y rendimiento. 52 años de experiencia en el mercado. Segunda parte de este increíble resumen. Estuvo buena la cábala de no hacer la nota antes, ¿no? Sí, sí. Si pagaste la gordita, si pagaste la gordita, la bien arranca. Faltaba eso nada más. Ya tenemos mucho conocimiento y acá en Bariloche tenemos una peña y una... la asociación de cerveceros. Y te digo un dato, Argentina es el país que más creció. La verdad es que ustedes por estar acá en nuestra fiesta. La verdad es que estamos muy contentos. ¿Qué es la música, Tocco? Miliano, maestros cerveceros, ¿cómo están? Bien, 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 muy bien. Contentos de estar acá en el Viri, Buenos Aires. Bueno, y hoy seguimos con Quiero Ecovazos, que nos acompaña ya aquí. El canto de despedio, que ya están las cervezas ya ratificadas. De diferentes micro cervecerías. Diez, doce jurados brasileros. Felices y entusiasmados por la South Weir Cup. Bienvenidos a la bar de la fábrica de ventares. La roja que marca la Ebense. Sí, la verdad es que es una birra que está. La temporada, citra, mosaic, amarillo. Hoy se viene la Copa Argentina. Y también el trabajo lo hacemos entre todos, porque sin ustedes, que difunden, que se sacrifican, que viajan. So, Almanac Beer, we're based in San Francisco, California, and our motto is Farm to Barrel Brewing. Bruno, escuchame, vos y todos los hermanos, juntos, tenían que haber estado acá agarrando esta super voz. Con el saco rojo. Con el saco rojo. California, all they had was Corona, but dry. Muchísimas gracias por estar a ustedes. La verdad es que ha sido grandioso. Hoy nos tenemos 40 IPAs diferentes. Son 6.500 litros. Comenzamos a hacer hace dos años, hasta la segunda edición. Y bueno, cada vez el nivel está subiendo. Y quedamos fascinados. Ya venían tres veces y iban a venir cuatro. Con la esencia. Sí, sí. Les encanta la pasión. Lo que es esto. Ven esto y no lo pueden querer. No, no, no. Bueno, I can't be bothered with sorrow. And I can't be bothered with hate. No, no, no. Sebastián González. La Gorila. Estamos acá en Avellaneda, en el barrio Piñeiro. Un poquito como está armada la fábrica. Un poquito como está armada la fábrica. Un poquito como está armada. Un poquito como está armada. Un poquito como está armada la fábrica. La conferencia ha sido excelente. Un poquito como está armada la fábrica. Una esencia. Un poquito como está armada la fábrica. Un poquito como está armada la fábrica. ¡Gracias! Y a sacar las mejores cervezas para arrasar con este mercado. Más de 100 bares, competencias, expos, ferias, nacionales y mundiales. Plantas y fábricas de insumos. Allvier TV. 300 programas, 10 años. Suscribite a nuestro canal de YouTube, Allvier TV. De lunes a lunes, tomá la exquisita cerveza artesanal Antares en La Plata 56, Diagonal y Parador. Chopera Cabo de Frío. La solución en fabricación e instalación de choperas. ¡Gracias! 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 Breogan Bruberian Pub. Bolívar 860. En el corazón de Santerno. Infinity Rotomolding. Únicos fermentadores plásticos con salida tipo CLAMP de Latinoamérica. Consultas info arroba infinity rotomolding punto com. Amsterdam. Friends Factory. La Plata. El lugar en tu mundo. Guten Bier. Producimos nuestra cerveza. Podés encontrarla en nuestros bares de Lomas de Zamora, Lanús, Montegrande y Quilmes. Guten Bier. Grandes birras. Grandes bares. Cervecería artesanal Coleman. Desde hace 8 años. Elaborando un producto artesanal genuino. Coleman. Construyendo cerveza. Cervecería artesanal Coleman. Construyendo cerveza. Última parte de este maravilloso recorrido por estos 10 años. Junto a la cerveza artesanal independiente. Estamos preparando la cerveza para el box final de la República Oriental de Uruguay. La calidad es insuperable de lo que se puede lograr con esta máquina y además la velocidad. Cervecería artesanalogy. Bienvenidos a Somos Cerveceros Rosario 2018. Teníamos un amigo californiano que nos empezó a hacer probar sus cervezas que hacía él. Ponerla en una tablita, poner la etiqueta que quede derecha, o sea... Toda la gente de Olvier TV, acá la fábrica de cervecería Bless en Bariloche. Lo que parecían dos locos irresponsables, hoy podemos llamarlos visionarios. Bueno, la verdad que ese era el objetivo, igual que el primer congreso de Lúpulo. Y veo, no sé, a Alex de The Rare Barrel o a Odelo o a Phil de Almanac sirviendo birra en el conurbano bonaerense. De Rare es un bar muy famoso en Brujas. Música 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 Mirando la camiseta Mirando la camiseta Villanueva de Carrizo A 25 kilómetros de León Más de la mitad son cerveceros Ellos hablan desde su experiencia Con lo cual al final son como consultorías Salud Salud Sí, sí, los norteamericanos se sorprendieron Era difícil encontrar una cerveza a medio pelo Las repercusiones sobre todo de las charlas Que han dado cada uno de los oradores Hubo mucho elogio al equipo que trabajó acá Que son amigos nuestros Bueno, ahora por los mejores jueces Una mesa de 5 mejores jueces Con vos Topi Arriba Libre TV Contento por el sexto festival Y porque ustedes están con nosotros Bueno, gracias Nosotros un orgullo que estén acá Presente haciendo el aguante En Entre Ríos La Vincha de la Paz Hace un tiempo ya organizaron una cata de control de calidad Acá de fiesta, como siempre Tratamos de pasarla bien Por muchos años más Junto a la Cerveza Artesanal Independiente Salud ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!